Hola, bueno, ahora vamos a hablar sobre la vida de Frida Kahlo, el área de su vida que es lo que es la pintura, ¿no? ¿Cómo se inició? ¿Cómo fue que se hizo tan famosa con la pintura? Bueno, esto se debió prácticamente por el accidente que ella tuvo, ¿no? Tenía que estar un año en cama en el hospital. Entonces, la mamá, ¿qué cosa hizo? Fue darle las pinturas del papá como regalo para que ella pudiera, pues, en los ratos que estaba, pues, deprimida, triste, que se pueda distraer, ¿no? Hay otras personas que dicen de que no, que ella se robó las pinturas del papá para empezar a pintar. Pero bueno, son versiones diferentes, pero el tema es que ella empezó a pintar, ¿no? Imagínate, la mamá le hizo todo un, ya en la casa, un cuarto especial para que ella pueda pintar, ¿no? Incluso le puso espejo en el techo porque ella no se podía ni mover. O sea, imagínate una persona que está así, lo único que podía ver era el techo. Entonces, con el techo se ayudaba, con el espejo, imagínate la habilidad que tenía para poder pintar, ¿no? Porque imagínate, ver y pintar es como escribir al revés, algo así, ¿no? Pero bueno, desarrolló esa habilidad y ella, su primer autorretrato, se lo hizo al novio porque se había enterado que ella le fue infiel. Entonces, ella, ¿qué cosa hacía? ¿no? Con sus pinturas, ella demostraba sus sentimientos. Entonces, le hace un autorretrato y le dice, tenlo en la sala, que siempre te mire, no lo dejes. Y bueno, se amistaron, ¿no? Pero, como todo termina en la vida, después se volvieron a separar, ¿no? Entonces, ella se recupera y está, pues, ya lo conocía. Diego lo había visto ya en el colegio donde ella estudiaba en la secundaria, antes del accidente. Entonces, cuando ya se recuperó, el padre se queda sin trabajo. Entonces, ella dice, bueno, voy a empezar a trabajar, ¿no? Y se le ocurrió, porque ella hacía algunos cuadros, presentárselos a Diego para que le ayude, ¿no? Entonces, ella va, porque él siempre estaba trabajando en los andamios, se hizo famoso por eso, ¿no? Entonces, y lo veo, pues, en el andamio arriba y ella abajo y lo llama. Baja. Y él, ¿qué pasó? Y me llama de esa forma. Y, bueno, le dijo, ¿qué pasa? No, le dice, es que yo quiero mostrarte mis trabajos de pintura y quiero saber si puedo trabajar contigo, ¿no? Que me digas sí o que me digas no, porque necesito trabajar. O sea, que no, como decimos nosotros, que no me esté paseando. Entonces, él dijo, bueno, ok, prepárate un cuadro el día domingo. Yo voy a tu casa y lo analizo. Entonces, ella lo esperó con su familia, todo, ¿no? Llega el día domingo a la casa y él se quedó impresionadísimo porque le encantó la casa. En esa época no era la casa azul, era una casa color plomo. Pero le encantó tanto que se enamoró de ella y, bueno, se casaron. Entonces, el tema es que empezaron ya los problemas y ella todo lo manifestaba mediante sus dibujos. ¿Tenía un problema? Un dibujo. Le sacaba la vuelta, un dibujo. ¿Se metió con la hermana? Un dibujo. Entonces, todo ella lo transcribía, ¿no? Todas sus, como decía ella, todas mis penas y mis dolores los paso a mi pintura, ¿no? Entonces, ella siempre fue una especie de sombra porque él era Diego Rivera. Ella era la esposa de Diego Rivera, ¿no? Y, bueno, se fueron cuatro años a Nueva York, a Detroit, San Francisco. Ella siempre la sombra de él. Mientras que él estaba en los andamios, ella iba dibujando como un hobby, ¿no? Hasta que, bueno, se cansaron. Ella se cansó de estar cuatro años en Estados Unidos. Y le dijo, ¿sabes qué? Quiero regresar a México. Entonces, cuando regresan a México, ya estaba la relación ya mal. Y es cuando ella descubre que él se mete con la hermana. Entonces, eso la destrozó. Ella dijo, nunca en mi vida he sufrido tanto como esta vez. Fue todo lo más fuerte que le pudo suceder. Claro, imagínate, tu esposo con tu hermano. O sea, ¿quién va a soportar eso? Es para morirse, ¿no? Y ahí empezó ya a ponerle más fuerza a sus cuadros y hace uno que se llamaba Unos Cuantos Piquetitos. Y se dibuja ella desnuda con una especie de tijera que se cortó toda la piel. Y él parado con su terno, con su sombrero, así, mirándola, ¿no? Ese cuadro se hizo muy famoso. Después, cuando se separaron, en una primera separación, porque tuvieron varias separaciones, pero ya del divorcio, ella pintó las dos fridas. Entonces, está ella sentada, ella misma en el otro lado, con un corazón. Y ese corazón es el que alimenta a las dos fridas. Es un cuadro maravilloso también. Voy a ver si busco la foto y lo pongo porque es hermoso, ¿no? Y se hizo muchos cuadros también de animalitos. Ella tenía su monito, tenía su loro, le encantaba hacer todos los cuadros con animales, ¿no? Y después empezó a hacer pinturas también con frutas. Le gustaba mucho hacer los bodegones, ¿no? De frutas, ¿no? Y tenía una idea fija también con la sandía. Entonces, por ejemplo, en México hay una costumbre que la gente de provincia va donde el pintor y le dice, yo tengo un problema, ¿no? Yo tengo un problema y voy a resolver ese problema con la pintura. Entonces, ¿qué pasa? Que hacen la pintura de su problema. Lo llevan a la iglesia, rezan al santo de su devoción y con la pintura van a dejárselo a los pies del señor, si puede ser.